Vuelve el Barcelona a tener los 5 puntos de ventaja, 76-71 A destacar también el marcaje pegajoso que nos tiene ya acostumbrados el joven Galilea, en este caso sobre Villacampa Incluso cuando este se despoja del balón Triple convertido por Presley que eleva su cuenta particular a 28 puntos La aparición espontánea diría casi de este hombre que va trabajando y va sembrando para luego encima ejecutar con estos lanzamientos Está manteniendo el partido ya a unas cotas de emoción tremendas 76-74, no vale el lanzamiento de Epi, había habido ya falta personal de Tomás Llofresa Y atención porque ahora se encaran Tomás Llofresa y Epi Thompson se lleva a Tomás Llofresa de manera espectacular Tomás Llofresa que le quiere enseñar al árbitro los labios ensangrentados Y Tomás que todavía le está dedicando algunas letanías a Epi Y ahora que se va al banquillo Pero Tomás que es un joven, vamos a ver la repetición de esa jugada Hasta aquí nada Y si no vemos la continuación Si no es al bajar Pero evidentemente le ha hecho una herida en el labio Y los jugadores están en torno al árbitro todavía Vamos a ver si en la caída Bueno, pues es que está tan pegado a él Que en la caída es muy difícil que Epi pueda eludirlo Yo no creo que haya ningún tipo de acción voluntaria por parte de Epi La verdad es que prácticamente se lo encuentra ahí debajo Y no puede bajar desde el cielo de otra manera